La 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 la합니다. Oaxi con yimpe mocho, Beno, jarribor ayep growre a libe herato que inmocionó a libe, Mené en pi yoyoyoyoyoro raqam merlande hoy, g kagun doji, Síbe sípanique men, pi yoyoyoyocofet, ya para engureji, Ami como ya, afuato no va a konakini veo. Harakoyimpe mocho bele, jarribor a berreo bay ali. ¿Qué es lo que se dice? la nujuni hara ohebali ko achana tagungunfi y mojokitu nyawar momarno almu beko watai andu deyirumu alaino beka mako jangu gol nyande gobe ingo mako ari fihaju mungo woli oya tayinu hilni ko janga dako bai metiti debongo yeo jeto y tindor ndiyang wale wae dee oe dee 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 oya banti indaarimo o innimo raati wabarakti waha hiyazikad amtarti luhoko kaya oe ni a adikike amaji joe nino ngatobi oa ofankibude jimpe mfon joe dindarda debongo ndarta yko wadi oho wala yechaade munyal nga nudul niyemako onsa ya wali kaleikwede utubi uruti o achitikala kubuni yaani konon debo bejogure munyal fiyo achitikubuni kong yaani hinaya hapitu a jogure munyande fiyo achitikubuni nukas a jogure munyande ronka achitikubuni kong o noda wapakadi awali to evika di kubuni kong kare kwen watu hili e sifatentopi nubudi haa ko watata watu hili muru harajitjon nog ndarta gl honi karamokop benoutori endua harajit direction bwag beginning wabre watu kumochi harakko kumochi bear onewa denga funk baby bwagpa lawak wabre kumochi nubudi km basis kande har대 kadi y izantori azal yya wabemi wabwag kum nak bi pik bwag mer kumochi jyoma kiro wan gabu fault �� Amén. 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 El número 2 es 621-48-48-80. El número 669-54-54-04-09. El número 621-48-48-80. El número 669-54-54-04-04-09.